Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este caso para hablar un poquito de lo que dejó el partido de ayer, la victoria del equipo de Golden State Warriors. Obviamente el pospartido fue interesantísimo, conferencia de prensa de Warriors, conferencia de prensa de Boston Celtics, mucho se habló del buen desempeño de Steph Curry, se habló también del pobre desempeño del equipo de Boston en el último cuarto, de que Tatum no le encontró la vuelta a la situación en los momentos definitivos, etc, etc, etc. Y vamos a repasar todo lo que se dijo, tanto protagonistas como periodistas, etc, 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 respecto a la situación del día de ayer. Así que comencemos este video sin más dilación o sin ganantes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de haber dado un montonazo. Y Steph, cuando se fue al vestuario, la verdad que estaba como loco, realmente se lo veía muy contento, muy contento, pero también se lo veía tranquilo, se lo veía sabiendo, con toda la experiencia que tiene el equipo de Warriors, que todavía faltan dos partidos más por llevarse, todavía faltan dos más, pero Steph decía por allí, bueno, por cualquier medio, por cualquier medio, como haga falta, como haga falta, decía Steph Curry saliendo del vestuario, obviamente ha recibido con las luces y con las ganas y las felicitaciones de todos los que estaban por allí, obviamente se lo recibió de la mejor manera, por supuesto, después de lo que ha hecho Steph en el día de ayer, no podía hacer esto de otra manera, y bueno, fue así, el recibimiento fue increíble, ovacionado, coreado por todos sus compañeros y con la alegría, obviamente, de estar por allí. Por supuesto que también Clay habló sobre su hermano, Steph, justamente, y dice, la verdad es que este tipo es uno de los mejores que ha jugado, digamos, en la posición de base, en esa posición, Dios mío, dice por allí Clay Thompson. Qué gran performance, Dios mío, dice Steph, uno de los mejores que ha jugado en su posición, obviamente los elogios estaban a la orden del día, y bueno, lo que les decía, Steph estaba después en conferencia de prensa, vamos a meternos un poquito más en ese sentido, y le preguntaron a Steph si era esta la mejor performance justamente que había tenido en su carrera, digamos, cómo rankeaba esta performance a lo largo de su estadía en la NBA, y Steph contestaba esto. Dice Steph, no, no rankeo mis performance, no, no le quiero poner un, no quiero hacer un ranking, dice, simplemente lo que me importaba es ganar el partido. Just win the game, just win the game, dice Steph, lo que le importaba es ganar el partido, no le interesaba al fin y al cabo el tema performance, o cómo lo vieron desde afuera, o la puntuación con la que él se quedó, simplemente contento porque se logró el objetivo de ganar el encuentro, e ir 2 a 2 ahora a jugar al Chase Center. Por otra parte, quien sí rankeó a Steph en el día de ayer fue Klay. Klay sí dice, bueno, probablemente el número 1, probablemente el mejor partido de Steph, digamos, era un juego que se debía ganar, y sí, lo puso Klay en lo más alto, lo puso Klay en lo más alto. Probe number 1, dice Klay, viendo lo que fue la actuación, obviamente esos 43 puntos espectaculares realmente de Steph Curry ayer. Por otra parte, Klay habló también sobre su propio desempeño y sobre su momento. Dice, no puedo creer que estoy aquí, especialmente considerando dónde estaba en esta época, el año pasado, ni siquiera estaba trotando todavía, dice Klay, tiene razón, o sea, más allá de que uno le puede achacar cosas a Klay a lo largo de esta serie, a lo largo de los playoffs en general, que no ha estado muy regular, que ha faltado un poquito, digamos, más de él que se echa en falta, o que a veces no ha estado tan fino como a uno le gustaría, o que la defensa a veces no está tan acorde, o tan como era Klay anteriormente, antes de la lesión. La verdad es que para todo lo que ha pasado Klay, todo el tiempo que estuvo sin jugar, es un espectáculo el rendimiento que está dando, claramente es espectacular. Igualmente, y bueno, él no lo puede creer, dice, no puedo creer realmente estar aquí ahora mismo, después de todo lo que ha pasado y lo que ha vivido, la verdad es muy, pero que muy meritorio realmente. Dice, este tipo de cosas las damos por descontadas de vez en cuando, dice sobre Steph Curry también, que realmente se llevó todas las miradas del día de ayer, lo de Steph fue realmente increíble, pero también hubo muchos elogios para Wiggins, para Wiggins, un Wiggins que tuvo un partidazo ayer también, fue el mayor más menos del equipo, más 20 en los minutos que estuvo Wiggins en cancha, que fueron arriba de 40, o sea, jugó un montón Wiggins, y el más menos que tuvo fue espectacular. Realmente fue un antes y un después para el equipo y le dio un salto de calidad del equipo asombroso. Dice, bueno, tenemos que dejarlo todo, dice Wiggins, sabiendo que son las finales, sabiendo lo que se les viene de aquí en más, hay que dejar todo en cada partido, una obviedad, pero bueno, Wiggins sí que lo plasmó ayer en cancha eso, no fue solo cuestión de hablar. Por su parte, otro que elogió mucho a Wiggins justamente fue Steve Kerr, el entrenador dice, Wiggins, estuvo fantástico. Necesitamos absolutamente todas las contribuciones que podamos tener, y realmente Wiggins con esos 17 puntos y 16 rebotes, espectacular, realmente fue súper clave. Dice Kerr, Wiggins fue fantástico, fue fantástico. Tener que lidiar con Tatum y Brown también, porque en el costado defensivo a Wiggins se le exige bastante, realmente. Fue muy poderoso, muy habilidoso también, o sea, elogios, elogios totales. Steve Kerr hacía un Wiggins que la rompió en el día de ayer, realmente estuvo fantástico. Dice, todos estaban emocionados esta noche, abajo 2 a 1, teníamos que salir con la desesperación. También habla Steve Kerr del juego en general, del equipo en general, cómo se vivió emotivamente este partido, no era un partido más, claramente, no era un partido más. Además, era un partido súper importante, y bueno, Kerr también habla un poquito respecto a eso, y de cómo el sentido de urgencia que tenía Warriors respecto a este partido también. Lo habíamos hablado del partido 1 hacia el 2, se había comentado mucho este sentido de urgencia de Warriors, de cara a lo que se venía, y ahora pasaba lo mismo, o sea, serie 2 a 1 abajo, obviamente Warriors tenía que ganar sí o sí, no es lo mismo ir 2 a 2 que ir 1 a 3, por supuesto que no es lo mismo. Y Warriors salió como tal, en el día de ayer salió realmente como tal. También habló Draymond Green, también habló Draymond Green, y habló sobre Steph. Justamente habló sobre Steph, dice, bueno, como equipo tenemos que hacer todo lo posible para poder liberarlo, digamos. Cómo tiene que hacer Warriors, en este sentido se refiere a Draymond Green, para abrirle la cancha a Steph, para generarle spacing a Steph, y que él realmente pueda llegar a contribuir desde su lugar. Y la verdad es que ayer lo logró Warriors, la verdad que lo hizo Warriors, Kerr hizo los ajustes necesarios como para que Steph esté un poquito más cómodo. Aún Steph igualmente había jugado espectacular hasta ahora, no es el primer buen partido de Steph, fue el mejor, probablemente sí, pero ya había tenido partidos muy muy buenos Steph a lo largo de toda la serie, y bueno, también tuvo mucha incidencia de eso, e hizo mucho hincapié Draymond en esta cuestión. Dice, no, no iba a dejar que perdiéramos, no iba a dejar que perdiéramos. Dice Draymond Green, sabía que se venía una situación de esta índole de Steph, no iba a dejar que perdiéramos. Así que, bueno, la verdad también es interesantísima la reflexión de Draymond, hablando un poquito sobre la situación, lo que es como jugador, obviamente lo que representa, etcétera, etcétera. Y realmente, o sea, también Draymond Green muy pero que muy elogioso para Steph. Steph dice que, bueno, que está orgulloso de todos, obviamente 2 a 2 es mejor que un 3 a 1 yendo a casa, dice Steph Curry, por supuesto una obviedad también. Pero Steph se lo sintió muy orgulloso, pero también muy tranquilo, muy tranquilo la verdad. Fíjense ustedes la cara de Steph, o sea, normal, dice que significa mucho esta victoria, por supuesto. Pero fíjense los gestos corporales de Steph, muy tranquilo realmente, nada, nada, muy remombante y nada por el estilo. Estaba muy serio, sabiendo que todavía falta mucho, reitero, lo vi muy tranquilo a Steph, muy, muy, muy tranquilo a Steph. Más allá de la actuación totalmente infernal que tuvo en el día de ayer. Otro que elogió obviamente a Steph fue Jordan Poole, Jordan Poole no podía quedarse tan bien sin elogiar. Un Jordan Poole que ayer jugó bastante bien la verdad, tuvo un partido bastante, bastante bueno a final de cuentas. Fíjense, bueno, 43 y 10, es muy loco, especialmente en las finales. Hablando obviamente de la performance de Steph Curry en el día de ayer, que jugó un partido de verdad sensacional. Y los Warriors obviamente, como les decía anteriormente, han recibido de la mejor manera a Steph. Como no podía ser de otra manera, los aplausos. Y a todos los jugadores realmente también, Poole que jugó un buen partido, estuvo por allí. Gary Payton segundo, tuvo algunos minutos bastante buenos también. La verdad que todos recibidos con muchos aplausos y con muchas ganas. Pero hay que hablar también un poquito de Draymond Green. Porque Draymond no ha tenido la mejor de las series hasta ahora. Y lo comento un poco al respecto. Dice, bueno, he estado luchando, como todos podemos ver. Puedes, a ver como dice, puedes echar a cualquiera mientras ganemos. Realmente no me importa. Estaba enojado, absolutamente. Le doy crédito a mis compañeros del equipo. Pude responder debido a su energía positiva. Dice Draymond, hablando del hecho de que estuvo en el banco de suplentes durante el último cuarto. Un rato largo. Después entró algunos momentos a defender. Fue un buen cambio que hizo Carl, la verdad. En ataque lo ponía a Jordan Poole y en defensa lo ponía a Draymond Green. La verdad es que le funcionó. Podríamos decir que le funcionó bastante. Y realmente a partir de eso Warriors mejoró un poco. Obviamente lo que dice Draymond Green es que sí, que o sea, no está contento con la situación. Pero así todo, entiende, entiende que ha tenido problemas. Avin Stranglin creo que dice. Stranglin no significa luchando, pero más bien perdiendo la pelea, digamos. Sí, lo tiene muy claro realmente. Y Draymond Green también habló sobre el mensaje que puso su madre. Porque la madre puso este tweet. Dice, por favor a la gente, dejen de preguntarme qué le pasa a Dray. Por favor, dejen de preguntarme qué le pasa a Dray. No sé, capaz que es un clon o algo así, dice la mamá de Draymond justamente. ¿Dónde está el Draymond que nos ha ayudado a llegar aquí? No lo sé, no lo sé. No lo he visto tampoco, dice la madre. Y bueno, justamente hablaba de eso, Draymond Green. Dice, sé que ha sido una serie difícil. Dice, sé que ha sido una serie difícil. Pero he pasado por peores cosas, dice Draymond Green. Y voy a tratar ahora mismo de figure it out. Dice Draymond Green que vendría a ser como tratar de resolverlo. Tratar de encontrarle la vuelta a la situación. Y tratar de mejorar de aquí en más, dice Draymond Green. Básicamente eso. Me gustó esta parte al menos en la que hizo autocrítica del movimiento. O sea, lo sabe, sabe que ha estado mal. Lo tiene claro realmente que ha estado mal. Y bueno, hace la autocrítica del momento. No me parece mal, la verdad. Dentro de todo, por lo menos que diga que ha estado jugando horrible. Y que tiene que mejorar y que tiene que encontrarle la vuelta. Me parece sano para este aspecto, sinceramente. Me parece muy bien, a decir verdad. Me parece muy correcto. Y que haga lo suficiente como para tratar de llevarse el partido próximo. Y jugar un poco mejor. Y tratar de darle algo más al equipo. Se notaba que Green, en defensa al menos, le puso ganas. O sea, se nota que está haciendo el sacrificio. Que está tratando de encontrarle la vuelta. Pero no, no, en ataque claramente no está. En ataque claramente le ha faltado muchísimo. Y no está ni cerca de lo que uno puede esperar de Dreaming Green. Por otra parte, vamos a hablar ahora del equipo de Boston Celtics. Porque Boston también tuvo momentos no tan sencillos en el día de ayer. Tuvo momentos en los que no le salía nada. Y Horford dice, bueno, siento que durante todo el año tuvimos que agachar la cabeza y ponernos a trabajar. Ganar es difícil. Este es otro desafío. Otra oportunidad para aceptar esto y ser mejores. Para abrazar esto y ser mejores. Dice Horford respecto también a la situación que se les viene de ahora en más. La verdad es que para Horford es complicado. Es complicado, digamos, el partido de ayer no fue fácil. No se le dio tan bien. Los últimos dos, tres partidos de Horford no viene teniendo las mejores participaciones. Después de un primer partido que realmente estuvo de verdad muy pero que muy bien. En estos últimos encuentros como que ya no ha estado tan a la altura. Pero sigue siendo igualmente un jugador importantísimo para Boston. Y tiene Boston que mejorar mucho. Y él será muy importante. Yo siento que Boston tiene que buscarlo un poco más. Tiene que tratar Boston de hacerlo suficiente. Como para encontrar su juego. Como para encontrarle la vuelta. Como para que pueda también el equipo entero ir hacia ese lugar. Por otra parte también Udoca dice. Bueno, podría haber sido un camino más fácil obviamente si obteníamos la victoria de esta noche. Porque se ponían 3 a 1 obviamente. Pero sabemos que podemos hacerlo. Así que vamos a buscar uno en el camino. Uno en the road. Lo que dice básicamente es que bueno. Tienen que ganar uno de visitantes sí o sí. Y es lo que hay. O sea, Boston tiene que ganar sí o sí. Uno en el Chase Center para salir campeón. Si pierde los dos en el Chase, sana campeón Warriors. Tan sencillo como eso. Marcus Smart dice. Bueno, tenemos que movarnos. Tenemos que seguir adelante. No podemos estancarnos. Quedarnos quietos y dejar que nos... Bueno, que nos ganen o que nos pasen por encima. Algo así. La verdad que sí. O sea, no le queda otra alternativa a Boston que seguir adelante. Van a tener que levantar la cabeza y tratar de hacer lo posible. Dicho esto. Dicho esto. Boston está 7-0 después de haber perdido un partido. 7-0 en estos playoffs. Es un equipo que obviamente sabe cómo levantarse. Es un equipo que obviamente sabe cómo seguir adelante. Y cómo encontrarle la vuelta. Y cómo hacer los ajustes necesarios para el siguiente partido. Volver más fuerte. Por eso para Warriors va a ser clave el próximo partido. El próximo encuentro de Warriors es 100% clave. Porque realmente Warriors debe mantener esa localidad. Y Boston sabe, digamos, que ahora mismo es cierto que la presión, bueno, quedó un poco diferente. Pero sabe también que, bueno, Warriors de local tiene que ganar. De local claramente Warriors tiene que ganar también el próximo partido. Y sabiendo ese amor propio que tiene Boston Celtics, será un partido increíble que tengamos por delante. Por otra parte, también habló Smart de Jason Tatum. Dice, bueno, todos le decimos que confiamos en ti, que creemos en ti. Jason tiene que resolverlo y lo hará. Porque Tatum no tuvo un buen partido ayer. Y no está tirando una buena serie Tatum en general. Si uno ve los porcentajes de Tatum son muy flojos realmente. No está tirando nada, pero que nada bien. Ya el primer partido le había costado más allá de la victoria y todo. Segundo y tercer partido había jugado un poco mejor, pero no tirando muy bien tampoco en general. Y en el día de ayer otra vez tuvo problemas Tatum. Y sobre todo para cerrar el partido Tatum, la verdad que desapareció completamente. Y Boston claramente lo necesita y mucho, a decir verdad. También dice el propio Tatum. Dice, cuando tengo espacio, tengo que hacer el tiro. Cuando sostuve el balón demasiado tiempo, pudieron defenderme. Debo tomar decisiones más rápidas. Nunca tuve demasiadas pérdidas, perdón, tuve demasiadas pérdidas de balón esta noche. Necesito limpiar eso arriba. Eso es una cuestión. También el tema de pérdidas es una cuestión importantísima realmente. Que tiene que resolver Tatum, para empezar, que fue el que más pelotas perdió para Boston el día de ayer. Y el equipo de Boston en general también tiene que resolver esa situación. También tiene que resolver eso. Y hablando un poquito de eso, dice, bueno, sobre esa situación. Dice, bueno, no lo hacemos a propósito. Te prometo que no lo hacemos. Respecto a eso también, a cómo realmente Boston se ha comprometido solo el día de ayer, perdiendo muchas pelotas, jugando muy a lo tonto muchas veces, con pérdidas no forzadas realmente, que debe solucionar. Y claramente Boston lo sabe, lo tiene en claro. Ese récord de Boston de cuando pierde 15 o más pelotas por partido, pierde el partido. Se sigue dando, digamos, y en eso tiene que hacer mucho hincapié. El equipo de los Celtics, Tatum dice, bueno, depende de mí, debo ser mejor, debo ser más eficiente, tirar mejor, terminar mejor en el aro, tengo que ser mejor. Vamos a por ello el lunes, dice Tatum. Me gusta también la autocrítica de Tatum, que realmente se ha dado cuenta de que no está en un buen nivel, que no está en un muy buen momento. Y bueno, lo sabe, lo tiene claro y va a tratar de mejorar. Veremos si se le da. La verdad es que Warriors hasta ahora ha hecho un buen trabajo. Hay mucho de mal desempeño de Tatum también. Hay un poquito de las dos cosas. Pero Tatum claramente tiene que mejorar de cara a lo que se viene. Y hablando un poquito de algunas cuestiones en general, fíjense ustedes, a día de hoy, Steph es el número uno, claramente, muy claramente, para llevarse el MVP de las finales. Menos 160, paga el MVP de las finales de Steph Curry. Tatum es el candidato principal de Boston. Y esto me sorprende un poco y es algo que no sé yo si será de esta manera. Pero realmente, a día de hoy, Tatum es el candidato principal de Boston. Yo a día de hoy se lo daría a Shailen antes que a Tatum, la verdad. Pero creo que no se van a animar. Creo que no se van a animar a quitarle el MVP a Tatum si llega a ganar Boston para dárselo a Shailen. Me da esa sensación. Sinceramente, me da esa sensación. Que el MVP, por más que creo yo que a día de hoy, no sé si lo merece mucho, que a Tatum no se lo saca nadie el MVP de todas formas. Aunque los números de Tatum tan buenos no son. Sobre todo en materia de porcentajes. La verdad que los porcentajes de Tatum no son tan buenos como uno podría llegar a esperar. Y hubo muchas repercusiones también que la página de la NBA se hizo eco. Muchos tweets, muchos retweets. Sobre todo LeBron James. LeBron estuvo muy contento con la actuación de Steph. Hay muchas peleas, o sea, de esa cuestión de que los fanáticos de LeBron, los fanáticos de Steph se pelean mucho en la vuelta. Se pelean muchísimo. Pero ellos dos realmente se tienen una admiración absoluta. Esto es interesante también. Miren ustedes, Draymond Green, después del partido de ayer, se ha posicionado octavo con mayor robos en finales de NBA. Octavo en la historia con mayores robos en finales de NBA. El primero es Magic, el segundo es LeBron James. El tercero es Cody Pippen. Kovic entra cuarto, Larry Bird quinto. Jordan sexto, ni más ni menos. Y bueno, Draymond entra por allí octavo a nada más que tres pérdidas del séptimo. Interesante esta cuestión también por allí. Pero fíjense ustedes. LeBron James fue uno de los que estuvo muy elogioso con Steph realmente. Dice, bueno, el chef pone el emoticón aquí de Jeff Curry. Dice, Jeff is insane. Está loco Steph Curry realmente. Y hace alusión a eso también. Pero varios más hablaron al respecto. Dice, el 30 es un chico malo. Dice CJ McCollum. Andre Robertson dice, Steph es diferente, por favor. Mi Dios, dice Andre Robertson. Batum dice, bueno, él es muy bueno en el juego del básquetbol. Dice también Batum hablando al respecto. Especial performance del 30, dice Halliburton. Pascal dice, el 30 es diferente. Es diferente. Es una raza diferente, dice Pascal. Vanderbilt, Steph is insane. Está loco Steph también. Amazing dice en mid. Patrick Beverly elogiando, elogiando a Steve Kerr. Dice, eso es entrenamiento. Los ajustes. Steve Kerr brillante, dice Patrick Beverly. Hablando sobre su final del partido también. Evan Turner también habla de Steph. Pascal otra vez más. Quigley, Emmanuel Quigley. Hablando también de Steph Curry. Muchos, muchos se hicieron eco de la situación y de la cuestión realmente. Y de lo que fue la actuación brillante y súper destacada de Steph Curry en la noche de ayer. Así que bueno, hasta aquí el video hablando un poquito de lo que dejó. De lo mejor que dejó el partido de ayer. Algunas interacciones, algunas cuestiones, algunas respuestas. Algunas, algunas cositas. Algunas perlitas que quedó por allí de la actuación del partido de ayer. Y de las finales del día de ayer. Así que bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, obviamente like, suscripción, campanita ayuda un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado. Hasta aquí y nos vemos la próxima.